¿Se acuerdan de aquel personaje que ahora vive en la Belga? Perdón, vive en Bélgica Pero la esposa es de Bélgica Entonces le dicen la Belga ¿No es cierto? ¿Qué diría? Compañero, compañerito Vamos a revistarle esta noche Aquí estamos carajo Con mis pandas, paz en el alma Y el payaso, ya saben El DJ es la revolución ciudadana Hasta la victoria siempre maldito Ahora DJ Me visitas de noche en mis sueños Ahí DJ, carajo Vamos a regalarle una biela En su cumpleaños El DJ que sea de carajo Hasta la victoria, dijo el otro Yo diría, de pecho peludo Vamos DJ Métale Flow, carajo Ya no es culpa de eso, ¿querían? Ya me tocó Querían que trabaje Tocó trabajar Vamos a regalar este afiche De mi pana, el payaso ¿A dónde se ve ese afiche? Solamente las chicas vírgenes Arriba de la mano Hola amiguitos, ¿cómo están? Vamos a pegarnos una biela En el cumpleaños De DJ Payaso Maldito Échate ahora Dios mío ¿Dónde estamos los varones? ¡Vírgenes, arriba! Porque si un amor se va Que se vaya a la casa de la Y si no te gusta a mí, ¿qué? ¡Por los siglos de los siglos! Eso va para ti Él es un club Es payaso, DJ Remy ¡Escucha! Voy a olvidar tu querer, chiquita Para dejarte de amar, mi vida Voy a tomar Veneno para olvidar Si sabes que Y quiero que Al morir tus ojos No llores, no llores de amor Que nunca Te lo voy a decir Voy a tomar Veneno para olvidar A este DJ A este DJ Yo le voy a regalar Un carrito sanduchino Para que deje de mezclar Y se ponga a trabajar ¡Que pase, DJ Payaso! Si me tenías ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Si me tenías, mi amor Yo sé que Eras mi todo Yo te dije que Te amo Fue imposible Te amo Fue imposible Fue imposible Olvidar que algún día Yo te quise Yo te quise La verdad fue imposible De todo A mis amigos de Aláquez Un abrazo y venzo Ahí está Lo que hemos dedicado Esa canción arriba de la mano ¿Dónde está lo que hemos dedicado? Vamos a decirle, ¿ya? A mis amigos de Aláquez A Lucita Dios le pague Ay, Dios mío Vamos, dice Prefiero que te vayas con ¿Qué cosa? Vamos a cantar Y ahora me escucho Dice, conmigo Dale por Dale por el cumpleaños Dale, dale Dale, dale Dale por el cumpleaños Hey, hey Hoy ¿Esa proyección? Saludos a todos mis amigos de Ambato De vente de Víctor, tu apanta DJ Flexo Y gran amigo Todo bien Sin rumbo Sin rumbo Sin destino Oye, tenemos otro afiche Para la gente chévere Otro afiche ¿A dónde se va este afiche? ¿A dónde se va? El grupo más arrecho Arriba la mano Es donde es el grupo más arrecho Conmigo Vamos a decir Dice Amor Lo escucho Y aún sigo Y aún sigo Y aún sigo Pero qué cosa Lo que le dije Tiene payaso Porque con esta música Del payaso Me chumo Charly un minso De parte de Jovis A Los Ángeles de Charly Un abrazo y minso A los panas Vamos a decir Dice Dios de corazón Otra vez Otra vez Otra vez Así es lo que causan Todas las mujeres Todas las mujeres Causan eso Ilusionarnos A nosotros los hombres Y lo peor Que nosotros caemos Ahí mismo Y ahí mismo Toda la vida A Los Conejitos Oye, ya, ya Cheque compadre Uno, tres, y otro He revisado el pasado De lo mal que me he portado Es y Qué cariño que tiene esa gente Linda Muchas han tratado Dos mares Más no me he dejado Lo bueno que ya está acostumbrado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las damas Y por los amigos ¿Qué pasa? Ya todavía le vamos a poner Uy, ¿dónde está Marquito Carrasco? Me dice que estás de cumpleaños Marquito Me interrumpo la piñata Señoras y señores Un gusto Esa noche trabajar junto A Edition Club Mi nombre Ya lo saben muchos de ustedes Luis San Angono Como siempre lo he dicho Tu marido Mozo Mantenedor El que te enseñó Ahora Payaso DJ El original Payaso DJ Remix ¡Ay papá! ¿Qué ves este DJ? Oiga Luego de esta canción Payaso por favor me pone mi voz original para trabajar ¿Ya? Sí, gracias ¡Vamos a decirlo! ¡Vamos a decirlo! ¡Vamos a decirlo! Los que nos hemos ido a un concierto de folclore arriba a la mano Porque yo no les vi No mentira Cuando tuve el agrado de presentarle a Proyección a los Jarcas ¡A que vayan! En el Coliseo Rumiñahui ¡Qué buen evento hice! Ahí sí salí en juicio porque nadie daba cariño ¡Vamos a decirlo! ¡Stars y dan! ¡Stars y dan! En que eso Oye lo que se va a venir Vamos a seguir subiendo la temperatura suavecito El sabote espectacular A todos los panas Ahora si Por favor ponme mi voz original para trabajar Si Ahí esta mi voz original Por si acaso Esta es la voz mía original de todos los días Vamos a trabajar payaso Con esta voz te parece O trabajamos con la voz de animación Te parece con la voz de animación Mejor ponmela de animación Lo con la pelada ya se asustó Si, 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 eso ahí está Gracias Suba a DJ Con así donde esta la gente positiva Lo que no vamos a alocar esta noche Lo que no vamos a alocar Pero quiero que te portes bien Te parece Lo que no vamos a alocar esta noche Ahora si ya creo que sale cartelera completa ya Vamos a decirlo conmigo Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Vamos a la playa Vamos a la playa En pincho zar Vamos a subir, dice Esa música te gusta, lo siento Van a seguir reventando Buenas barras A mis amigos Los Ángeles de Chorri, ¿está bien? Buébete que, buébete que, bala de mi hijita Oye, mami Vamos a decirlo, vamos a decirlo A mis amigos de la profecía, ¿está bien? ¿Cuándo está la profecía? Los Ángeles de Chorri Vamos a bailar una fiesta loca Como esa A ver, payaso ¿Qué tiene que decir? A ver, a ver, amigos ¿Se van a seguir bailando? ¿Se van a hacer el favor de ya no cantar y no sudar? Porque la policía nos va a mandar sacando calladitos como mudos Hijos de la valiente puta Vamos a subir, vamos a subir Vamos a subir La soltería de esa noche A los reyes del asfalto también, mis madras Ustedes son cerebro, pilas, ya Ustedes son cerebro, ya Esto suavito Esto bonito Payaso, DJ Muévete, que muévete, que muévete, mamita Muévete, que muévete, que muévete, cosita Vengo animado, vengo rumiando Uno, dos y tres, el payaso está mezclando Súbelo, DJ, que nos vamos alocando Uno, dos y tres, Liz improvisando Súbelo, mamita, que nos vamos alocando Lento, violento, te pongo al mamón Y a uno, sí, se viene, se viene Darling, lo que te va a tocar De madre Como al compadre Chao, Tim Cher A los reyes del asfalto, pilas, chicos, pilas, ya Ya, están chumaditos, pilas, muchachos Vamos a decir, como decimos en la onda, Basile Animal que se porta mal, será sacrificado Así que pilas, ya Animal que se porta mal, será sacrificado Y le vamos a colgar en el pingo más alto que tienen esas canchas A los reyes del asfalto, creo que ustedes son más cerebro Creo que ustedes son más cerebro Y saben controlar la vuelta Creo que sean más cerebro y saben controlar la vuelta, sí Eso es de inteligentes, reyes del asfalto Eso es de inteligentes Vamos a decirlo, vamos, vamos, DJ ¡Súbete! ¡Oh, yeah! A mis amigos que vinieron solitarios, amigo A los panas que vinieron a hacer el amor también Ya le encontraron hecho Escucha, escucha ¡Chep, chep, 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 chep DJ number one con el DJ Rita ¿Quién te habla, Luis? ¿Quién te vino a animar? Junto, payaso, que nos vamos a reventar Súbelo, DJ, que te vengo animando Uno, dos y tres Payaso está mezclando Luis Anangono, esta noche tiene el mambo Uno, dos y tres Mi llave está mezclando ¡Ahí! Y nos vamos una noche a Medellín En una noche a Medellín Y te pago pa' el Tín 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 Y ahora sí se viene Toma, Triki Tom Y te pago en Tín Y te pago en Tín Y te pago en Tín Y ahora sí DJ Y ahora sí DJ Oye, como No quiero más nada No está operada Y así no está la mirada ¿Dónde están las chicas que no son operadas? Venga pa' acá Como siempre Lo natural Es más rico Vamos a regalar un afiche de día ¡Ay, payaso! ¿A dónde se va ese afiche del cumpleañero? Toma, mi amor Venga, de una Así de rápido De una Sin vaselina Adentro Y que le duela ¡Sue! El pana que echó la vuelta ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sue! Hoy hay noche de entierro Pero en mi casa Esa noche es guasa, guasa Esos pocos que te tiran Son guasa, guasa No te peines Que hoy hay de peluque Oye, no te peines Que esa noche Tenemos de peluque Hoy no vine a vacilarla Jordan Vine con Gumber Pero ¿qué tienes, payaso? ¡Súbete! Luego va a la disco Vestido de Jordan De la baby Se me pega Con un rico splash Es una roena Y una surf Juan Es rapera Pero yo No le gusta pelear Es racisito Capita Que ninguno Se puede enterrar No, no Vamos a decir Y ahora sí ¡Sue! Le digo que es cuyo Voy a regalar media java A la chica que sepa hacer el paso de Anita Pilas Media java A la chica que sepa hacer el paso de Anita Y se venga pa' acá Solamente voy a escoger dos chicas Así que pilas Dos mujeres que quieran ganarse media java Así de el paso de Anita Sube ¡Oye! ¡Oye, DJ! Así que quiero, quiero Ahí tengo una Ahí tengo una Armándamela pa' acá a la chica que quiere Media java Por media java El paso de Anita Así que pilas Así que pilas Quiero dos chicas por media java La canción me está sonando Hagamos una cosa A la primera chica que venga acá A hacer el paso de Anita De una se lleva la media java Así que pilas ¡Súbelo! Si aguantan, aguantan el voltaje Es media java ¡Oye! Este man ya se está yendo de huevada A la serie hoy ¡Súbanme, súbanme! El pana va a hacer el paso de Anita A ver Vamos a decirla En el cuarto eran tres Y a mi cinco Solamente los hombres que saben Vamos a darte, vamos a darte Y dicen que patea como la nueve La amiga que lo quiere Súbelo, que súbelo, que súbelo, mami Súbelo, que súbelo, que súbelo, mami Mira, mamacita Eso me gusta a mí Mira, mamacita Eso me encanta a mí Muevelo, que muévelo Muevelo, sabronzo Muevelo, que muévelo, que muévelo, sabronzo Un dos tres que nos vamos alocando Un dos payasos que nos vamos animando Súbelo, mami Súbelo, mami Súbelo, que súbelo, que súbelo, mami ¡Ahí, payaso! ¡Ay, payaso! ¡Ay, payaso, DJ Remix! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Y los silvaores! ¡A mí me hizo! Lo digo como... Ah, no, mejor no lo digo Recién nos conocemos, así que va a decir Saludos para Latino House Uno de los integrantes del Cial El único club de animadores, locutores Dice que es mi chicha ¡Ay, maestro! ¡Dónde se los manas que vacilamos! ¡Cumbia, cumbia! ¡Eh, papá, papá! ¡Oye, payaso! Solo una noche Solo una noche que hiciste conmigo, eh Y ahora quieres tenerme para toda la vida ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dice! ¡Dime! ¡Cuerpo! Y si es por ti, mi amor Si es por ti Lo que quieras, chiquita Ay, qué soledad tan grande Me acompaña, me sé que tomé Oye, me gusta el sombrero del flexo Vuelve, vuelve Porque me voy a morir Le vacilo, flexo, preste Este le vacilo, preste, le vacilo Vuelve, vuelve pronto Las gafas me gustan más que el sombrero Vamos a vacilar el sombrero del flexo, ¿ya? Señoras y señores, vacilamos Pensémosle Ahora sí estamos listos y dispuestos ¡Pan! ¡Y a fin! Tome nomás flexo A usted le quede, hermano Yo sí tengo la cabeza de hombre ¿Dónde están los que pisaron cana? Los que pisaron cana Arriba la mano A todos mis panas que pisaron cana Los que nunca se ahuevaron de la cana Pero siempre hubo una persona Que nunca nos abandonó Nuestra cuchita Nuestra vieja Vamos a cantar bien fuerte Dicen A todos los panas que tienen juicio ¿Dónde están los panas que tienen juicio? Dios les bendiga, amigas Y en la casa Algo tría estaré en tus zapatos Este tipo que dicen No, ñaño, no Gracias a Dios ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis hermanos? ¿Dónde están los panas de los paris? ¿Dónde están los panas de chupa? Ellos no existen en ese mundo Dicen Y se va otro póster del payaso Uno de los póster que si le pegas en tu pared Te pone mixers en vivo de una Dicen Para el grupo de señoritas más bonito de esta noche Ahí está, esa ahí Esa lucita, mi amor Qué bonita sonrisa que tiene La vista de la noche Lástima que sea casada Solamente lo que somos solteros Lo que somos solteros, decimos Para si venzo A cada uno de los DJs A cada uno de los animadores Como siempre he dicho Yo me he venido a competir El pesadilla El darling Latino Un gusto de conocerte De los DJs Lenzo Caramba Deliz Simplemente actúa Simplemente actúa De mi pana Payaso DJ Rebiz Andy Joey también De los conejos De la emoción de suerte Y de mis pana Ya dije Como yo he hecho el rico Así eres Así eres en todo lado Pero bueno Ya no importa Salud por ahí Y caramba También uno de los pana Con el corazón Se alisa también Caramba Por ti vivo ¿De quién eres eso? Por ti bueno Tú eres la razón De mi existencia Los ángeles de Charlie Allá van las señoritas Más lindas de la noche A ver una de ustedes Que se venga Ya Eso Vean La golosa primero Amor Se alisa DJ Caramba Del besadilla Ay Que lindo A la gente de Riobamba Un abrazo Que himno Cierto Dios mío Ya Tenemos que irnos Se viene Caramba Y el besadilla Que chévere No es cierto La pasamos Chévere Si o no Si o no Si Que lindo Cierto Es lo que me gusta Señoras y señores El cumpleañero Les hizo bailar Y ahora si Quiero que le pongan La vela Para romperle La piñata Vamos a hacer un tiktok Vamos a hacer un tiktok Les parece Hagamos un tiktok rapidito Payaso DJ No sé que te vas sin decirme adiós Aguanta que se cargue esta nota hoy Te quiero Una explicación Nunca imaginé Que te ibas a ir Porque tú conmigo Eras muy feliz Y ahora se viene Ahora si se viene Se viene Junto a DJ Payaso Y Luis En el cono Dicen Nunca serás De Luis Y ahora fuerte Ahora fuerte Nadie este ¿Con quién? Como Dios te amé Oye payaso Dime A ver cántalo Cántalo Con sentimiento Cántale Como Dios te amé Sube Oye flexo En la letra Mendy No pisa quien quiera Si o no Hay que ser Macho y barrio fino Para pisar ahí Cheno ñaña Hombre Salas Pequeña Yo quiero que danse Todos los posters La gente que tiene Los posters De DJ Payaso Saludcita Arriba La gente que tiene Los posters De DJ Payaso Arriba 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 Yo quiero Quiero que alcen Todos los Todos los Toditos Toditos La gente que tiene Los posters Préndame las luces Préndame las luces Si si Ya les damos el paso A caramba Si Ya pesadilla Quiero que alcen Todos los Toditos Toditos la gente Que tiene los posters De DJ Payaso Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Porque el payaso Es hasta las Si o no El payaso Es hasta las Se viene DJ Caramba Junto Al pesadilla Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano